Comenzamos con otra parte de Resident Evil 3 Nemesis Para la consola Sega Saturn Nada, nada que ver para la Sega Saturn No, 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 no Para la Nintendo 64 Tampoco no, no, no Para la Playstation 1 Estoy jugando Playstation 1 Porque Playstation 1 es la polla Este hijo de puta tiene balas Si Hostia, justo eh Listo Listo, listo, listo Hermano Ya podemos acceder a esta parte Veamos que horrores nos esperan aquí Venimos por acá Eh, un DeLorean Oh tío, necesito Plutonio Así vuelvo en el tiempo Y arreglo toda esta mierda Acá se puede usar esto Y ahora que hago Fuck Vale, me voy a la chingada Vamos por esta puerta Veamos que horrores nos esperan Uff, hermano Que es esto De House of the Dead Esto es The House of the Dead The Walking Dead The Walking Dead The Walking Dead Ah, 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 ah Marihuana Uff Siempre Siempre me Me lastima Me encuentro Marihuana Es que Jill Es la señora Marihuana 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 Eh, eres otro gilipollas Bachista Sí Respeto, hermano Sí, de la policía de la reputa madre Ey, ¿quién es el gilipollas de ahí? ¿Está bien, sargento? ¿Están llegando? ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Macho! ¡Macho, calme! ¡Baje la polla, tío! ¡No, Carlos! ¡Vin a matarlos! No, me puedo encargar sola de Nemesis ¿Ves? Este gilipollas tiene razón ¿Por qué? Pero, sargent, necesitamos su ayuda No, our unit's down to you, me, and Lieutenant Mikhail That's it And Mikhail's heard bad If we don't cooperate We won't be walking away from this mission Fine Then let's go over to our plan We're moving to the clock tower area Which is the designated landing zone For the extraction chopper Are you Once we get there And give the signal The chopper will fly in And pull us out That's That's a lot of ground to cover I don't think we can make it on foot Dang it The main problem we have Is that the landing zone Is cut off from here by the fire Ah So we have no choice But to use this cable car To navigate through Just Fortunately We can also use it As a moving shield To get us through The worst areas If That works for me Good plan Sir Ok people Let's get moving Let's get moving Jill Put this on Oh Censurado Sii Ahora tenemos más espacio Y ya no tenemos acá Lo que dice Stars Vamos a agarrar la llave Dale que hago pausa Listo Continuamos Ahora acá Acá sale un perro Madre mía tío Tengo una razón Ah Le huele a la mierda Soy la leche El pan con crema Nadie me puede vencer Ni el puto de Nemesis Me puede vencer Acá sale un pedófilo Ahí está Puto pedófilo Puff Otra vez sin balas Se me da hasta muy rápido La de pistola Ahí Vamos a ver Y si tenemos suerte No nos enfrentamos A Nemesis Porque si no Ya va a ser Que aparece En todos los videos El puto Oh si Usa tu fuerza mujer Acá me hay pólvora Hay veces que acá aparece pólvora en la mesa Que es el Que cara Carlos No me digas que estás usando Colonia de carne Eres un subnormal Hay hambre de Uhhh Que pasa hermano Porque estás usando La puta Colonia de carne A ver Espero Veamos Vamos a buscar a Carlos Estás usando la colonia de carne, ¿verdad? ¡Hijo de puta! ¡No me juegues esas jodas! ¡Esto héroe es más difícil que se ve! ¡Ok! ¡Vamos a buscar el equipamiento! ¡No me voy a ir a nuestro destino! ¡No! ¡Ok! Nosotros vamos a ir fijándonos acá ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Qué cara! ¡Nemesis! ¡Esto es tu culpa! ¡Te odio, Nemesis! ¡El deforme! ¡No! ¡La máquina del tiempo! ¡Oh! Acabo de destruir la única esperanza Destruí la máquina del tiempo ¡Eh! ¡Un gorso salchipapa! No Veamos Vamos a dejar esto acá Esto por acá Esto ya no lo voy a usar No ¿Qué hacen aquí, malditos? Para pagar por la muerte de Gohan Ah, ah, ah Ahí está Introducimos el libro Y hasta acá esta parte